La invitación a esta presentación tiene que ver con la propuesta que hemos diseñado entre los tres concejales del Sur Mendocino para la creación de la región integrada del Sur Mendocino en el marco de la discusión o del debate o del destino de los fondos derivados del juicio de daños que ocasionó la promoción industrial en Mendoza. Hoy se abre una nueva etapa luego de que se dirimió la cuestión del laudo presidencial, del estudio de impacto ambiental. También se están destinando los fondos en tiempo y forma, se están desembolsando de nación hacia provincia y se abre una etapa de qué va a pasar con esos fondos que hoy tienen un destino incierto, hay intereses y hay alarmas que se han encendido desde el Gran Mendoza donde pretenden re-direccionar esos fondos y nosotros desde el Sur Mendocino necesitamos adoptar una medida, adoptar una posición que nos fortalece en esa discusión. Creemos y proponemos esta herramienta, es una propuesta que la hacemos desde los consejos deliberantes hacia nuestros intendentes para que tengan otros recursos a la hora de afrontar estos desafíos que nosotros en este proceso lo que buscamos es consenso, buscamos aunar esfuerzos que supere la discusión partidaria, que supere esas apreciaciones y encontrar puntos en común. ¿Cuáles son esos puntos? Los intereses del Sur Mendocino. Principalmente que el destino sea íntegro, el destino de esos fondos para el Sur de Mendoza y que se privilegie y se preserve la existencia del Oasis Sur. Esas son las dos premisas que van a nutrir esta región. Y en eso, consecuentemente, estamos promoviendo la concreción o las acciones necesarias para la obra de trasvase del Río Grande al Río Tuel como una obra estratégica en el desarrollo de nuestro Sur. Esto es lo que venimos a presentarles, el espíritu de este proyecto y también a socializarlo, lo digo porque lo vamos a plantear desde los consejos, nuestros departamentos, pero vamos a necesitar trabajarlo mucho porque, bueno, hay muchos intereses y eso necesita que estemos aunados en objetivos concretos. En ese sentido, vamos a convocar a todas las fuerzas políticas y partidarias de nuestro departamento para promover este espacio. Es necesario dar un salto de calidad en la discusión y también avanzar en ese destino de fondos que hoy queda abierto. Este proyecto materializa la preocupación genuina de un vasto sector de nuestra sociedad que ve en riesgo el Oasis particularmente y ve también en estos fondos la bala de plata para dar el salto, para recomponer nuestro desarrollo regional, digo que se ha visto postergado durante todos estos años. Ese trabajo se ha venido realizando y justamente lo que proponemos como paso siguiente, dar el salto a la formalización de un espacio. Creo que tiene un carácter político-técnico esencialmente donde necesita de la participación de los intendentes para formalizar el reclamo. Necesitamos un espacio que formalice la voluntad política, que formalice el espacio de diálogo y que represente los intereses del sur.